¡Arriba Guasteco! ¡El Carreque! El pájaro carpintero, para trabajar se agacha, para trabajar se agacha El pájaro carpintero, cuando encuentra su agujero, al testico le retacha Yo también soy carpintero, cuando estoy con las muchachas ¡Arriba Guasteco! 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 Un versito improvisamos, y pienso que es bueno ahora, y pienso que es buena ahora Un versito improvisamos, y con gusto lo cantamos Y dispensen la hora, voy a fan y le cantamos, excelente conductora ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! Un versito improvisamos, y mi frase aquí les dejo Otro verso improvisamos, otro verso improvisamos Otro verso improvisamos, y mi frase aquí les dejo Otro verso improvisamos, y con gusto dedicamos Para así quedar parejos, con el García letro vamos Y que viva Scorpio Records ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Y también la titanio! ¡Bajo, viejo! Seguro que sí, paisano ¡Muchas! ¡Chale Guasteco! El whisky y el aguardiente, cuál será el mejor licor, cuál será el mejor licor El whisky y el aguardiente, yo digo que el aguardiente, porque es el emborrachador Te emborracha el presidente, también al gobernador Que reque, que reque, que reque, que reque Ay, quedó ese bonito son guasteco, el que reque, muchísimas gracias